Ante el crecimiento de quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad por malos cobros y mal servicio que situaban a la CFE en los primeros lugares en el número de inconformidades, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Paraestatal firmaron un convenio de medición adecuada y cobros justos en beneficio de los consumidores. En dicho convenio participarán 400 especialistas en energía del FIDE para que las revisiones a medidores las realice un externo y no la CFE para que deje de ser juez y parte. Con ello lo que se pretende es brindar confianza al usuario sobre las verificaciones de medidores, además de lograr un sistema eficiente y expedita solicitudes así como facilitar la cooperación en materia de protección al usuario. Con este convenio también desde luego se podrá saber si el medidor está funcionando adecuadamente y si también no está realizando un cobro de más, un cobro en exceso, un cobro incorrecto, un cobro indebido en perjuicio de la economía de las y los consumidores. Al respecto, el delegado de Profeco en Guerrero, Fermín Alvarado Arroyo, dijo que el convenio entrará en vigor esta misma semana. Resaltó que dentro de los propósitos está el de disminuir el número de quejas por parte de consumidores hacia la CFE. Celebró entonces que este tipo de acciones se lleven a cabo porque dan mayor beneficio a la población, además de que la Comisión Federal de Electricidad podrá subsanar deficiencias y ofrecer con ella un servicio de mejor calidad. El convenio que se ha firmado es con el propósito ciertamente de dar una mejor atención a los consumidores que llegan a Profeco a quejarse en contra de la Comisión Federal de Electricidad y también para dar una solución mejor en beneficio de la economía de ustedes, de las y de los consumidores. Nosotros esperamos que con este convenio disminuyan las quejas. Gracias. 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 Gracias.